Hola mi gente Hoy en este día te vamos a enseñar Como preparar un JV Roll En tempura Ok, comencemos Agarramos una bolita de arroz Y la empezamos a colocar en la hoja del cigüe Esta vez Vamos a cubrir solamente con arroz Unas tres cuartas partes de la hoja Le agregamos un poco de queso crema Tres slices de aguacate Un poco de salmón Aquí le puedes poner el pescado que tu gustes Aquí le vas a poner un poquito de arroz en las esquinas Para que pueda pegar bien el arroz Y no se abra cuando se esté cocinando Con la ayuda del bambú Vamos a cerrar el rollo Esta vez el arroz va a quedar por dentro Para que se pueda empanizar bien Vamos a preparar lo que va a ser el tempura Para que podamos empanizar este rollo Ok, le agregamos la harina Le agregamos la harina Que es para tempura Le agregamos un poco de agua Le agregamos una pizca de sal Y revolvemos Y revolvemos Le agregamos un poco más de agua De poquito en poquito Para que no nos vaya a quedar muy aguado La textura debe de quedar un poco espesa La textura debe de quedar muy aguado Y vamos a tratar de que se deshagan todas las bolas de harina Para que nos queden de mejor textura Ok, esta es la tempura para que puedas empanizar Lo que va a ser tu tempura JV Roll Ya teniendo listo el rollo Lo vamos a sumergir sobre la masa que hicimos del tempura Lo bañamos todo Que quede bien cubierto Para que así se le pueda adherir el pan El pan molido Ahora lo ponemos adentro del pan molido Y lo empanizamos todo Ya que tenemos empanizado el rollo Lo vamos a meter a una freidora Con el aceite muy caliente Lo dejamos ahí hasta que se termine de cocinar bien Ya que esté cocido el rollo Lo dejamos escurrir un poco Para que no tenga exceso de aceite Ya que se haya terminado de escurrir el exceso de aceite Pasamos a cortar nuestro rollo Ahora lo colocamos en un plato Y lo decoras De tu manera favorita Yo lo voy a decorar así Pone su ginger Su wasabi Mayonesa con picante Un poco de salsa dulce Un poquito de sesame O ajonjolí que le llaman en muchas partes Y listo Ese es el tempura jaybirro Es un sushi muy rico Si te gustó el video Suscríbete Y no se te olvide comentar Nos vemos la próxima Gracias